Fendi Luton, ahora tengo to' Un año cantao' Tarturema de un millón Justas maquino' El cabrón me soy el cabrón En tres años yo Rico me voy a hacer Eh, eh, eh Me te pongo de parles contra la pared Esta noche solo mía de nadie va a hacer No sé, no te está mirando amiga y no se muera Pero me lo que dieron a un break para la pista Que quiere que la ponga a la espalda' Cuchis, papi, qué rico La mía solo quiere, papi, papi Cuchis, papi, qué rico La mía solo quiere, papi, papi Cuchis, papi, qué rico La mía solo quiere, papi, papi, papi Cuchis, papi, papi Dale papi, qué rico